Durante estos años, Disney ha conquistado los corazones del público con los más encantadores, fascinantes y dulces personajes que el mundo haya conocido. Pero lo que no sabíamos es que Disney no todo es un cuento de hadas. Todo eso explica con las 10 películas animadas más polémicas de Disney. Cuando Disney lanzó su primera adaptación cinematográfica del clásico cuento de Lewis Carroll en 1951, algunos espectadores, especialmente los británicos, se sintieron ofendidos. Acusaron a la casa de Mickey Mouse de americanizar la historia de la caída de Alicia por la madriguera del conejo y de estropear la obra de Carroll. Aunque la película tuvo una gran acogida entre el público infantil, la portada del video casero indignó a algunos padres de familia. Por la ilustración del castillo de Ariel, que asemejaba a un falo o a un pito, Disney fue inundado con quejas y se llegó a rumorar que el dibujante lo había hecho a propósito para sabotear a la compañía. La banda sonora de esta película despertó molestia entre sus habitantes al describir la zona de Arabia como un lugar. Esta letra fue cambiada una vez que el tema oficial salió a la venta. Asimismo en la escena donde un comerciante intenta cortarle la mano a la Jasmine por haber tomado una manzana que no le pertenece, también despertó indignación. Sofía fue anunciada como una latina, pero sus rasgos levantaron polémica entre las asociaciones hispanas de Estados Unidos. Algunos medios estadounidenses llegaron a especular que el personaje estuviera basado en la reina Sofía de España, pero la compañía también se apresuró a desmentirlo y a subrayar que su mundo es ficticio y no está inspirado en ninguna familia de la realeza actual. Las veces que aparecen en esta película y hacen toda clase de destrozos generaron polémica, pues sus rasgos y la música de fondo hicieron que el público los identificara con los orientales. Por si fuera poco, esa idea se reforzó porque la cinta salió a la luz poco después del final de la guerra de Corea. Esta película, la primera de animación basada en hechos reales, llevó a la pantalla grande a la segunda no blanca, después de Jasmine de Aladdín. Sin embargo, la comunidad nativa americana y los historiadores se ofendieron por la versión que dio Disney de los hechos y por la forma como pintó de color rosa sucesos como las masacres que siguieron al asentamiento de Jamestown. Además, la historia de amor entre el capitán John Smith y Pocahontas jamás existió. En realidad, Pocahontas tenía apenas 10 años cuando Smith llegó con la compañía de Virginia en 1607. Alrededor de 1613, Pocahontas fue secuestrado por los colonos ingleses y las llevaron al actual estado de Virginia, donde fue bautizada como cristiana, se casó con un magnate blanco y adoptó el nombre de Rebecca. Este clásico de Disney fue catalogado de racista por la comparación evidente que hace entre los afrodescendientes y los cuervos que enseñan a volar al pequeño elefante mientras cantan jazz. Grita desesperado el cervatillo Bambi mientras camina a través de una tormenta de nieve. De repente aparece su padre y le dice Esta escena que aparece a los 40 minutos de la película hizo que los niños rompieran en llanto y marcó toda una generación. La muerte de la mamá de Bambi por un disparo certero de un cazador fue el primer deceso en la pantalla de un personaje bueno en las películas de Walt Disney. Fue tan fuerte la impresión que causó la película. Estrenada el 13 de agosto de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, que los críticos la rechazaron por ser demasiado cruel para los niños. Sin embargo, en 1946 volvió a los cines y se convirtió en una de las más taquilleras de todos los tiempos y un hito en animación. En 2004, un proyecto de ley intentó prohibir esta película por causarle a los niños daño psicológico. Esta cinta tiene lugar en el sur de Estados Unidos, justo después de la guerra civil. En la historia del tío Remus, un esclavo cuenta a Johnny, el nieto de su ama, fábula sobre animales con las que los alegra y le enseña valiosas moralejas. Sin embargo, la cinta ha sido señalada de racismo pues muestra de forma idílica el flagelo de la esclavitud. Por esta razón, los ejecutivos de Disney no la han reeditado en más de una década y nunca ha sido puesta a la venta al público en Estados Unidos y en todo el mundo fue bañada y prohibida por racismo y razones polémicas. No, 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 no. No, 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 no Disney intentó romper los estereotipos con la primera afrodescendiente y los ejecutivos no quisieron dejar ningún detalle al azar. Decidieron usar un nombre más étnico, Tiana, en lugar del nombre original que tenía la protagonista en el guión, Maddie. Además, cambiaron el oficio de la que originalmente era empleada doméstica y la convirtieron en chef profesional. Sin embargo, los acusaron de perpetuar ciertos clichés y de racimo por el tono claro de la piel de Tiana. Por ambientar la historia en Nueva Orleans y por achacar la práctica del vudú a la raza negra.